...el equipo, fallas de temperatura de motor ubicado... ...el tema que necesitaron para el bien del ejército peruano. Por este lado, también de igual manera, los tractores que ven acá a su izquierda son los tractores medianos de 205 HP Comaxu de 65 y los que lo ve a su mano derecha son los Comaxu de 264 HP que son hojas semi-1. Por ese lado, me gustaría, si puede pasar, para poder hacerle un pequeño presente. Este es un pequeño presente, señor presidente, porque es una miniatura para Comaxu. El movimiento del champán de la retroexcavadora de la marca John Deere. También va a proceder al corte de la cinta Conjuntamente con el ministro de Defensa, Pedro Cateriano y el general del ejército, comandante del ejército, Ricardo Moncada Novoa. El mandatario ahora se dirige al stand de la marca precisamente que se acaba de inaugurar, de bendecir con el rompimiento del champán y es el técnico en el cual el jefe de Batallón puede estar en su vecina y utilizar la comunicación del equipo, así como también los avisos que este tiene. La máquina le puede decir qué síndrome presenta antes de ir a visitar el equipo. Nosotros tenemos un programa que se llama Service Advisor y con el JDL podemos utilizar el Service Advisor Remote. Podemos nosotros, como distribuidor, así, si ustedes los solicitan, darle solución remotamente al equipo. Presidente, nosotros le hemos pedido que en tres meses uno va a estar en el comando de dos miles acá, se van a estar todo a nivel nacional, uno va a tener cada batallón y otro que tienen ellos. Nosotros estamos jugando lo que no nos da condición, que no cabrón. Así es, yo no voy a pasar. Gracias. El terremoto de Pisco el año 2007, la tarea de reconstrucción aún no ha concluido, ha sido una tarea muy ardua y estos equipos, esta maquinaria va a permitir acelerar este trabajo. Estas maquinaria adquiridas por el Ministerio de Defensa tienen un valor de aproximado de 45 millones de soles y consta de 11 tractores sobre orugas, 6 excavadoras hidráulicas, 2 motoniveladoras, 8 cargadores frontales, 6 cargadores retroexcavadoras y 4 compresoras de aire neumáticas. El ministro de Defensa, Pedro Caperiano, durante su curso de bienes ha citado que esta adquisición ha permitido un ahorro de 3 millones de soles al Estado y también ha generado muchos beneficios al ejército peruano, como es el caso de las transferencias tecnológicas, ya que estos equipos cuentan con una innovación importante. Continúa su recorrido y ahora es el turno de la exposición de las maquinarias Caterpillar a cargo de los responsables de la empresa Ferreiros. Estamos protegiendo las máquinas a través de esta parte, su ubicación, las 8 máquinas en las cuales nosotros podemos detectar individualmente cada una de las unidades, ver qué porcentaje de combustible tienen, cómo el operador está operando las máquinas, adicionar la programación de los mantenimientos, que es algo muy importante y todo el funcionamiento a través del satélite. Nosotros ya no tenemos que estar acostados de la máquina, sino a través de la oficina podemos monitorear y detectar cualquier tipo de falla que el equipo pueda tener, bien sea por mala operación o por defecto del equipo. Y de esa manera tenemos el sistema que nos enlazamos a la librería de Caterpillar a nivel mundial, en la cual nos da el diagnóstico de cómo corregir el problema en la brevedad posible. Adicional a todo esto, aparte del compromiso Ferreiros, tenemos los simuladores para poder llevar a sus operadores a un nivel óptimo sin tener que utilizar las máquinas. Aquí hacemos todas las pruebas, el desgaste es del monitoreo. En este momento el presidente va a operar un simulador de la maquinaria Caterpillar. Tocamos la llave, tocamos la bocina de nuevo. Esto es como para jugar. Bueno, aparentemente, pero es algo muy importante antes de la capacitación. Podemos hacer los movimientos. Podemos hacer los movimientos. Hacemos los movimientos. Levantamos y podemos adelantar con esto. ¿Por qué? ¿Por qué los dos? ¿Por qué los dos? Sí. ¿Por qué los dos se llena? Sí. La operatividad de la maquinaria Caterpillar a través del simulador, que también va a ser instrumento útil para la transferencia tecnológica y capacitación a los miembros del batallón de ingeniería del ejército peruano. En este momento vemos al presidente operando el simulador. con la facilidad que ahora tienen las palancas de manipulación del maquinaria. El secretario ya abandona este stand, sobre todo muy complacido por el tema de la transferencia tecnológica que va a permitir la capacitación de los miembros del batallón de ingeniería. Ahora el mandatario posa para la fotografía del recuerdo, junto a los representantes de Ferreiros y también al ministro de Defensa, Pedro Cateriano, y al comandante general del ejército, Ricardo Moncada Novoa. Son dos motoniveladoras y seis excavadoras las que en este sector de la Plaza Cáceres se encuentra recorriendo el presidente de la República. El mandatario continúa su recorrido y en ese punto de transmisión tenemos a Omar Figueroa para que nos continúe detallando el trabajo que está realizando el presidente de la República. Adelante, Omar. Bien, muchas gracias, Gustavo. Continuamos entonces con el recorrido de estas maquinarias. Ahora el presidente de la República se sube a una de las dos motoniveladoras que antes se utilizaba a través de un control, pero que ahora se utiliza a través de un yosti, lo que implica la modernidad de esas maquinarias. Son dos motoniveladoras y seis excavadoras 329 de la empresa Ferreiros que representa a la marca Caterpillar, que es americana. Además, toda la conocemos desde internacional. El apoyo para las comunidades cuando requieran ayuda por derrumbes o huaicos. Estas maquinarias están justamente acondicionadas para este tipo de trabajo. El presidente entonces ha subido a una de estas motoniveladoras y se le explica cuáles son los mecanismos modernos que ahora se aplican. Son monitoreadas además por satélite y se puede observar cómo se operan estas grandes máquinas a través de una computadora. Es lo que nos explicaba justamente el representante de la empresa Ferreiros que necesita a la marca internacional Caterpillar. Son 37 en total las maquinarias, como ya lo hemos apreciado. La transnacional Atlas Copco, cuya matriz se encuentra en Suecia. La empresa Ipesa, que representa a la marca Yondir, de procedencia americana. Y la empresa japonesa Komatsu Mitsui, son las cuatro grandes empresas que han ganado las licitaciones para estas maquinarias con las que ahora cuenta el ejército peruano. Estamos en un proceso de modernización de nuestras unidades de ingeniería militar, unidades que durante los últimos 21 años no fueron renovadas. Y esto nos va a permitir darle mayor capacidad operativa a nuestros batallones de ingenieros para que trabajen en las diferentes zonas del país, incluyendo el BRAEN, en lo que es los trabajos de remoción de escombros, como es en Pisco, construcción de carreteras, como es en el BRAEN, puentes también. Y también llevar estas unidades a las zonas de frontera donde funcionan las unidades móviles de asentamiento rural, las UMAres, y crear desarrollo. La verdad que me siento orgulloso porque el ejército peruano requería urgentemente esta actualización de maquinarias que tienen mayor infraestructura en repuestos, en mantenimiento, en capacitación de nuestro personal con sistemas electrónicos que nos permiten ubicar las maquinarias a nivel nacional, su rendimiento, cuándo les toca el mantenimiento, y de esta manera tener maquinarias bien mantenidas y eso permite alargar su vida útil. Precisamente, presidente, el valor agregado que le da esta compra al ejército peruano es la transferencia tecnológica. Así es, porque acá empezamos con la capacitación de nuestros operadores, hemos vuelto a retomar el curso de operadores de maquinaria pesada en la Escuela Técnica del Ejército y esperemos que dentro de poco puedan llegar también las 8 unidades más para completar 12 batallones de ingenieros, como se ha dicho, con transferencia tecnológica, con capacitación de nuestro personal y esto va a ser de nuestro ejército un ejército más moderno y con mayor capacidad operativa. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta, el presidente de Chile, Piñeira, ha señalado que le daría salida al mar a Bolívar por la zona en conflicto con Perú. ¿Qué opina usted de eso, presidente? A ver, primero les agradezco mucho, les agradezco mucho que se hayan preocupado por la salud de mi esposa. Nadine está mejor. Ayer ha salido un momento con mis hijas al cine. Ya está mejor. También quiero señalar algo que de repente no me han preguntado, la salud del chofer. El chofer ha sido operado a la rodilla, se había roto la rótula de la rodilla, han tenido que poner algunos clavos. El día de ayer en la tarde salió de alta. A los que están preguntando por la salud del carro, bueno, es otra cosa, creo que yo voy a dedicarme a la salud de las personas, que es lo que le importa a la gente. En cuanto a lo otro, nuestra posición es clara, es en el tema de la Haya entre Chile y el Perú se está resolviendo de la manera correcta, en la cual ambos jefes de Estado y ministros de Estado hemos señalado permanentemente el acatamiento y la ejecución del fallo de la Haya. Con el tema de Bolivia, tengo que recordarles que el reclamo al mar de Bolivia que nos parece legítimo, nos parece justo, es un tema bilateral entre Chile y Bolivia. Y recordar también que lo que nosotros estamos demandando en la Haya es una delimitación marítima. Y lo que Bolivia está reclamando a Chile es el corredor terrestre. Una cosa es tierra, otra cosa es mar. Creo que debiéramos ponerlo así y que nosotros, como ha sido política de Estado, siempre hemos señalado nuestra disposición a apoyar la demanda justa del pueblo boliviano.